A ver si ahora si se puede jugar Dragon Ball Legends porque ya saben que ahorita está de estreno, es un título que apenas acaba de salir, de hecho el lanzamiento global todavía no se efectúa completamente en todo el mundo porque todavía hay países que me han dicho ustedes que todavía no tienen Dragon Ball Legends y bueno pues muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo vídeo donde vamos a intentar pues jugar un poquito, de hecho pues ayer hubo un mantenimiento, no sé si vaya a subir de hecho este vídeo hoy o hasta mañana y bueno pues hubo un mantenimiento bastante extenso donde trataron de corregir muchos errores, muchos errores en PvP porque de hecho es donde más errores tienen ahorita en este juego porque bueno hay bastante no sé, bastantes errores, no sé cómo explicárselos pero si ustedes juegan este juego verán los errores que hay ahorita en PvP, de hecho ahorita hay uno bastante serio donde no para de tocarte la misma persona en PvP, nada más te enfrentas al mismo chino, por lo menos en mi caso y en el caso de varios amigos más que están jugando Dragon Ball Legends solamente se enfrentan contra esa persona, la derrotamos, eso está muy bien ¿no? pero como que no hay gente jugando PvP o que pasa no están bien conectados los servidores, ni idea, yo no me quejo por ganar PvP pero este es un poquito extraño, más aparte que ahorita hay un evento bastante jugoso que bueno de hecho ayer lo pusieron este después de que terminó el mantenimiento como a las 3 de la mañana 4 de la mañana aquí horario de México y pues pusieron ese evento ¿no? donde si ganamos 3, de hecho se los voy a mostrar, aquí están las misiones, si ganamos 3 PvP podemos tener un Sparking garantizado que bueno, a ver, aquí se los muestro, estos son de los Daily Missions que ya completé bueno, ahí está y también les voy a mostrar ahorita al mismo chino que me estoy enfrentando una y otra vez en PvP, lo cual está muy bien porque gané los 3 combates súper fácil de todas maneras había quedado bien la última vez en PvP, en el puesto no me acuerdo cuál pero gané también todos mis combates PvP y estábamos muy bien, de hecho yo no tenía ningún problema con el PvP como todos los demás, así que a mí me iba bastante genial hasta ahora, que ahora sí me está yendo un poquito mal porque me pasa eso ¿no? pero bueno a ver, vamos a reclamar aquí todo esto que hay, madre mía como le doy reclamar todo porque esto es un poquito pesado, bueno vamos directamente con los de evento que aquí tiene que estar, esto, las botellitas de leche son la leche, literalmente porque con estas botellitas puedes entrenar muchísimo a tus personajes y yo creo que con dos botellitas va a llegar mi personaje a 300 o más de nivel, así que muy bien, muy bien, estas botellitas quiero que las sigan dando aquí en este evento y más aparte que nos dan un montón de cristales como pueden ver ya tengo 3415 cristales y pues voy a seguirlos juntando porque este juego apenitas está comenzando, me recuerda al juego de Naruto, si lo recordarán que también lo subí aquí al canal y pues también al principio nos dieron varios cristalitos, varias cositas para que hiciéramos nuestras invocaciones, de hecho yo hice un opening, dos o tres openings de lo de Naruto y pues después medio me arrepentí porque hay eventos donde te los dan a mitad de precio, te garantizan como en esta ocasión que ahorita hay un evento que es este precisamente de ganar 3 PEP y te dan la oportunidad de llevarte un Sparking para ti solito, de hecho no sé cómo se ocupe, a ver cómo se ocupará esta cosa, de hecho vamos a verlo, aquí está mi item, mi Summon Ticket y qué hago con él, cómo lo puedo utilizar, dice Ultra Summon Ticket número 1, a Ticket with which you can play Sparking Rarity Guaranteed, Ultra Ticket Summon y dice que más aparte no lo voy a poder utilizar después del evento, bueno, quiero ocuparlo ya en este video para tener mi primer Sparking y cómo lo ocupo, supongo que tengo que ir a la zona de invocaciones, ahora vamos a ver Ultra, quién sabe qué, a ver, será aquí, aquí está el Ultra Ticket Summon, madre mía Willy, o sea que solamente te sale esto si ya tienes el ticket, pues sí, bueno pues vamos a ver qué personaje nos toca, qué personaje nos tocará en esta ocasión, nos tocará Picoro, nos tocará Paikuhan, nos tocará Pan, yo quiero a Pan, de hecho, aunque no sea muy fuerte, creo que es la más débil de todos, pero yo quiero a Pan, o a Picoro, o a Vegeta, son personajes que me caen súper bien y si me toca Paikuhan o Goku, pues no me quejaría porque son Sparkings, todos son Sparkings, pero yo los que más me gustaría sería de hecho Pan, hasta el tope Pan, después en segundo lugar Picoro y en tercer lugar Vegeta, así que bueno, vamos allá, Single Summon y pues ahí tenemos nuestro ticket, nuestro ticket todo guapo, y pues esto está genial, nos están regalando un personaje Sparking, de hecho, en la tienda, a ver, vamos a ver esto que yo nunca lo he visto cuando toco un personaje Sparking, amigo mío, a esto es a lo que se referían en los comentarios que Goku se transformaba en Super Saiyan cuando te tocaba algo bueno, algo así me dijeron, ¿no? Entonces siempre que Goku se transforme en un Super Saiyan, me va a tocar algo Sparking, creo que sí, porque miren nada más como ponemos a Freezer ahí, ahí sí, ¿y cuál me tocó? Vegeta, perfecto, no me quejo, muy bien, Vegeta Sparking, aunque me hubiera gustado Pan, me hubiera gustado más Pan, perfecto, ya tenemos nuestro primer Sparking y este pues hay que subirlo, y dice por 600, por 600 de Vegeta, ¿cómo que por 600? No lo sé, a ver, ¿qué es eso? Fua, está perfecto, 600 de 700, ni idea a qué se refieran con esto, venga, vámonos para atrás, y pues ahí tenemos nuestro primer Sparking del juego, muy bien, y más aparte pues también vamos a hacer la invocación simple que se puede hacer todos los días con un descuento bastante bueno, bastante generoso, y creo que al día consigues más de 20 cristalitos, así que no te afecta en nada, y te puede tocar un personaje igual Sparking, todo chetado, si imaginan que ahorita me toca otro Sparking, pues no, no se lo imaginen porque no va a pasar, porque ya vimos que no se transformó en Super Saiyan, si se hubiera transformado en Super Saiyan, eso significaba que sí, así que bueno, ahí está, va a perder patéticamente Goku contra Freezer, ¿verdad? Mira nada más, ¿cómo te ponen Goku? Goku, es que es una de cal y una de arena, primero Freezer, uy, me tocó lo peor, de hecho yo tengo un Nappa extremo, me tocó un Nappa giro, está chida la pose, me gusta esta pose porque es muy clásica de la caricatura, súper clásica, yo siempre que recuerdo a Nappa, recuerdo precisamente esta pose, o lo recuerdo cuando ya no tenía ropa, nada de malpensados en esto, sino que recuerdo a Nappa cuando no tenía ropa y se estaba enfrentando con todo su poder contra Goku y que Goku lo derrota de un golpe prácticamente, ¿no? Así que lo recuerdo a Sianappa, en esta pose o sin ropa. Venga, vamos allá con otra cosa porque aquí estoy quedando un poquito mal, y bueno, pues podríamos hacer inclusive 34 invocaciones simples para ver si tengo suerte y me tocase algo bueno, pero no, yo voy a esperar a que haya mejores eventos por aquí para gastarme estos cristalitos, y pues también les iba a mostrar esto que me estaba pasando en PP, a ver, vamos allá, aquí en PP, que es donde se tiene que hacer todo esto, también hay ahorita evento de Chaos, me parece ser, evento donde podemos conseguir por varios días las células de Chaos para tener un Chaos súper poderoso, creo que es de calidad giro, y bueno, pues ni tan mal, y también está el evento todavía activo, el de Raditz, así que hay que aprovechar el de Raditz más que el otro, para mi gusto mejor aprovechen el de Raditz que está más genial, y pues aquí, tenemos esto en el Battle History, aquí podemos ver mis wins, y como les digo, no paro de enfrentarme contra el mismo Chino, pobre Chino, lo estoy masacrando, o no sé si esté preparado así para el evento, pero vamos a ver si es así, tal vez ahorita ya tenga suerte y me toque otra persona, vamos a darle Rating Match, a ver si me vuelve a tocar el Chino, o todavía sigue saliendo él, venga, más aparte, tarda un montón en encontrar oponente, esto no me estaba pasando antes de la actualización, antes de la actualización me encontraba oponente así, y eran oponentes personas de verdad, porque tenían nombres como Alfredo, tenían nombres como Willy, tenían nombres normales, no el mismo Chino, sino que eran personas que estaban jugando el juego, y que también daban batalla, así que es un poquito extraño, no sé si el mantenimiento para mí, me lo puso peor, o me lo puso mal, a ver, ahí está el Chino otra vez, se los juro, es el mismo, bueno, voy a seguir aprovechando el bug, voy a seguir peleando aquí en PvP para que me siga saliendo este Chino y siga subiendo aquí, que más aparte, si quedas en mejor posición, te dan más cosas cuando termine esta pequeña temporada de PvP, que es muy corta, creo que dura unos cuantos días, así que bueno, también discúlpenme si estoy hablando demasiado, pero yo no paro, yo no paro de hablar, y hay tantas cosas aquí en el juego que desconozco, y otras tantas que me voy dando cuenta, que me gusta decírselas, así que bueno, esto es súper fácil, de hecho el Chino se muere con un poder, mírenlo, ahí está, y esto es súper triste, de hecho le voy a dejar que me golpee, porque me siento mal, ¿qué tal si sí es la misma persona que está peleando una y otra vez contra mí, y no lo dejo ganar? Sería un poquito malvado de mi parte, ¿no? A ver, adiós Chino, a tu casa. Se los juro que esto es muy extraño, muy extraño, a ustedes también les está pasando esto en este juego, porque como se los digo, a mí y a otras dos personas, dos amigos que tengo, les está pasando lo mismo, y bueno, pues como les digo, aprovechamos el bug, ¿no? Miren nada más, me golpeó Krilin muy bien, ahí se me golpeó queriendo por querer, a ver, miren nada más cómo me pone Krilin, Krilin, madre mía, a ver, ya lo vencemos, ahí está, adiós, y bueno, ahí está, otro win en el PvP, y así podría seguir, de hecho voy a seguirlo, pero fuera de cámara, yo creo que esto no vale la pena mostrárselos en video, porque es simplemente verme ganarle a la máquina, creo que esto es máquina, completamente, y pues ganamos otros 20 cristalitos y otros 20 cristalitos, venga, hay que seguir aprovechando el bug, y bueno, pues otras cosas que les estaba comentando, era lo de los otros eventos, hay evento ahorita activo de Chaos, a ver, dónde se los muestro, esto no es aquí, los eventos, dónde me los dejaron, me los han movido, ahí está, ah, ya quitaron el de Chaos, no, yo me acuerdo que estaba lo de Chaos, uy, por un momento pensé que alguien me estaba hablando, a ver, aquí está el de Raditz, también está el de Nappa, este no lo había visto, creo, y está también el de Chaos, con este podemos conseguir los fragmentos de Chaos, y creo que esto es parte de la historia, lo de Nappa, y más aparte tenemos estas cosas, donde podemos pelear contra Saibamanes de plata y de oro, para conseguir experiencia, y también, obviamente, Zenis, o sea, la monedita de aquí del juego, ¿no?, los Zenis y experiencia, pero yo no puedo, porque todavía no llego a esa parte de la historia, necesito pasarme el libro 5 de la historia, para poder acceder a esta parte, ¿no?, que bueno, todavía no voy tan adelantado en la historia, de hecho, he estado viciando mucho a este juego, pero tampoco tanto, soy nivel 9 apenas, y vamos a ver lo de Nappa, o lo de Chaos, venga, lo de Nappa, yo sé que tienen más ganas de verlo, Nappa el Cruel, le llamaban, a ver qué pasa, no me deja entrar a lo de Nappa, a ver, o clique mal, Nappa el Cruel, amigo mío, clique mal, y pues nos vamos a enfrentar a 3 Saibamanes de 50.000 de potencia, esto es más de lo que yo tengo, necesito subir más a mis personajes, aunque creo que lo normal es nada más basarte en 3 personajes, no sé si después te permitan utilizar a más de 3 personajes en un solo combate, pero hasta el momento solamente me dejan 3, así que voy a seguirlos chetando al máximo a esos 3, y después a los demás poco a poquito, a ver, aquí está la historia de Nappa, cuando llegó Nappa y Vegeta a la Tierra, muy bien, muy bien, después de que Raditz llegara un año antes, llegan los demás Saiyajines a la Tierra, el planeta corre peligro, y Goku no está, para variar, Goku no está aquí para defenderlo, sino que estaba con Kaiosama entrenando, y se tarda la vida en regresar, porque no piden en el deseo que lo trajeran a donde estaban ellos, y bueno, sí me acuerdo de esa parte de la historia, no sé si ustedes lo recordarán, pero yo soy muy fan de Dragon Ball, así que esto me viene que ni pintado, porque esta parte está en inglés, y posiblemente no se las podría leer si no fuera porque ya me la conozco, y bueno, pues aquí nos vamos a enfrentar a los Saibamanes en primera, y después contra Nappa y Vegeta supongo, y aquí tenemos a nuestros compañeros que los llaman insectos, tenemos a Picoro, Yamsa, y los primeritos que mueren, Tenshinhan, Krilin y Yamsa, bueno, Krilin no muere, no muere en esta ocasión, a ver, ahí está, ahí sacan a los Saibamanes, sacan a los 6 Saibamanes, aunque en este caso son solamente 3, y tienen buena potencia, 150, 145 y 152, más aparte que allá arriba a la derecha, bueno, en la parte superior derecha, está la tabla de elementos de qué es fuerte contra qué tipo, por ejemplo, el azul es fuerte contra el fuego, bueno, el azul es fuerte contra el rojo, el rojo es fuerte contra el amarillo, el amarillo es fuerte contra el morado, y así sucesivamente, creo que esto todos lo captan, pero pues muchas veces ni siquiera influye, o por lo menos es lo que yo he visto, tal vez más adelante sí influya esto de los elementos, porque ahorita los combates son o muy fáciles o muy difíciles, porque hay combates que te los pasas bastante sobrado, perfect, y después hay combates imposibles que no los puedes pasar hasta que ya tengas mucho más nivel, así que, como que no hay un término medio aquí, creo yo, a ver, vamos a pelear, bueno, vieron cómo me esquivó, es un crack, este es Saibaman, este Saibaman pelea mejor que el chino, a ver, Saibamanes a mí, ahí está, ahí está, uno más, uno más, di que sí, perfecto, y listo, a tu casa, Saibaman, a ver si se deja pegar, perfecto, aunque aquí cuando estoy luchando, como que se me dificulta esto de comentar, a ver, cómete esto, me dice, bueno, mejor tú cómete esto, ¿no? Ah, creí que me iba a atacar, pues no, pues sí, a ver, no me lo puedo creer, estoy deslizando, se los juro, hay veces que me pasa eso, pero es básicamente cuando pierdes el control, esto, cuando te están encadenando los combos, creo que no hay forma de esquivar en ese momento, sino que hasta que ya se repone el personaje y la estoy regando, bueno, no importa, además esto tampoco es muy difícil que digamos, y no creo que mi personaje pierda de todas maneras, y si pierdes porque de verdad, a ver, aquí también ya la acabo, ya la acabo de regar, bueno, la acabo de regar y acabo de ganar de todas maneras, es que aquí también, déjenme recordarles que hay un pequeño delay en el teléfono cuando yo estoy grabando, al momento de estar grabando y estar jugando, hay un pequeño delay, ahí está, le esquivamos al Saibaman y finish, no fue el perfect que nosotros queríamos, pero yo creo que estuvo bastante bien, ¿no? Sí, dilo tú Makoto, dítelo muchas veces y tal vez te lo creas, a ver, ahí está, subimos un poquito de nivel y más aparte nos dan de recompensa, cristalitos nos dan de recompensa una tarjeta de Yamcha que la voy a quemar porque no queremos morir como Yamcha en esta parte y bueno, pues ahí está, más aparte casi casi me lo completé completo, me lo completé completo, hay grandes frases del Papu Makoto nivel 10, 2018, 2018, a ver, necesitaba utilizar la habilidad principal de Yamcha, perfecto, la voy a hacer pero para la próxima, de hecho yo me he estado pasando fuera de cámara todo esto para conseguir las medallitas y también les quería decir algo muy importante que no sé si lo voy a poner en el título, cierto, a ver, se los voy a mostrar de una buena vez, le voy a dar skip a esto, a la parte de la historia y vámonos allá porque el video ya duró lo suyo y es en esta parte, a ver, ¿dónde? en la tienda, en la tienda podemos encontrar justamente la piedra que nos hace falta para poder subir a nuestro personaje, ¿dónde era? en el exchange shop, aquí, en el exchange shop, como pueden ver yo tengo 316 medallas, como les digo me he estado pasando las misiones perfectas para recibir estas medallitas y te sirven de mucho porque te dan en primera células de Goku, que bueno pues puedes tener células de Goku, ni siquiera sé de qué rareza sean estos Gokus, pero se ven geniales, ¿no? se ven en rojito, no sé si sean extremos y estas son células de Chao, células de Ten Shin Han, pero también tenemos por aquí varias otras cosas, tenemos pesas, tenemos de todo prácticamente, pero lo que más me sorprendió sería que aquí están la Super Soul, Super Soul 1 Red, que es lo que más se falta y también están los de demás niveles, eh, Super Soul 2, Super Soul 2 Yellow y tal, 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 así que creo que eso está bastante genial y también tenemos esto de que dice Adventure Slot K, no sé qué sea, si ustedes lo saben me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios, pero voy a exchangear esto, a ver, ahí está, lo exchangeamos y de hecho era algo que me hacía falta, vamos a ver para qué sirve, dije que vamos a ver para qué sirve, creo que es aquí en Customize, no, aquí no es en Customize, es en Characters, perfecto, aquí le damos a nuestro personaje, no, ahí no, le damos en Soul Boost, aquí está y confirmamos y pues ahora sí podemos darle en Class Up, ahí está, creo que sí lo podemos hacer, ¿o qué pasa? Amigo mío, bueno, más aparte todavía necesito ser nivel 300 o más para poder subir de clase y bueno, lo voy a hacer, en cuanto suba a nivel 300 le voy a dar y después tal vez en el próximo video les muestre qué es esto, ¿no? Porque ahorita soy novato, novice, como pueden ver y pues no sé, después voy a ser pro, voy a ser crack, no lo sé, así que bueno, espero que les haya gustado este video de Dragon Ball Legends, ya saben, si es así pueden dejar su suculento like, comentar o compartir, la verdad se los agradezco bastante, cualquier duda o sugerencia que me dejen aquí abajo en los comentarios también ya saben que yo siempre los leo y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente, chao. ¡Gracias!